Bien, vamos a recoger brevemente lo que hemos vivido durante esta cuaresma Este es el quinto domingo de cuaresma, todo comenzó con el miércoles de ceniza Y escuchamos la palabra que decía que si ayunábamos no pusiéramos cara entristecida Para que no lo notara la gente sino Dios que es el único que lo sabe todo Que si hacíamos oración, no hiciéramos espavientos con la oración Haciéndole creer a la gente que somos muy piadosos, que fuéramos discretos en nuestra oración Que si hacíamos limosna, que lo que nuestra mano derecha entregara No lo supiera la mano izquierda y así nuestra limosna quedaría en secreto Y el Padre Dios que ve en los secretos se encargaría de recompensar ¿Y esto qué significa hermanos? Que la experiencia de Dios no es una experiencia para mostrar, es una experiencia para vivir No se trata de exhibir, no se trata de exhibir mi experiencia de Dios Se trata de vivir mi experiencia de Dios Y luego el primer domingo de cuaresma Hablamos del desierto y entendimos que el desierto es incompatible con la vida Que para estar en el desierto se necesita una conexión extremadamente fuerte con Dios Para ser sostenidos en el desierto El segundo domingo de cuaresma Hablamos de las pruebas y aprendimos que por más probados que seamos Dios siempre provee Es decir, en los momentos más difíciles de la vida Dios se manifiesta dándonos la mano Ayudándonos de cualquier manera El tercer domingo de cuaresma Hablamos de arreglar la casa Jesús fue al templo y echó a los cambistas de monedas Y a los que vendían animales para el sacrificio Y les dijo, ustedes han convertido la casa de oración En una cueva de bandidos, en una plaza de mercado El cuarto domingo de cuaresma Hace ocho días hablamos de la salvación Y de la necesidad de reconocer que somos pecadores Y la oportunidad que tenemos de cambiar De convertirnos, de mejorar Y la incapacidad que tenemos de hacerlo solos Solo no somos capaces Y usted es testigo de esto ¿Cuántas veces usted ha querido dejar ese vicio Y no ha sido capaz? ¿Cuántas veces ha querido salir de una relación inconveniente Y no ha sido capaz? ¿Cuántas veces ha decidido renunciar a un pecado Y no ha sido capaz? ¿Saben por qué hermanos? Porque lo hemos pretendido hacer solos Y uno solo no es capaz Necesita la ayuda de Jesús que es nuestro salvador Sin Él no somos capaces Sin Él no es posible Sin Él siempre nuestras fuerzas serán Insuficientes, siempre Y luego hermanos En este quinto domingo de cuaresma Porque ya dentro de ocho días Estamos en domingo de Ramos Pero igual es cuaresma Porque aprovecho para decirles Que la cuaresma termina Cuando se inicia la celebración De la cena del Señor el Jueves Santo En ese momento termina la cuaresma Cuando comenzamos a celebrar Inchena Domini El lavatorio de los pies Termina la cuaresma Inicia el trigo pascual Sin embargo este es el quinto domingo de cuaresma El próximo domingo será Domingo de Palmas Domingo de Ramos Y hoy vamos a hablar Del sentido de vida Porque todos los textos apuntan a eso Al sentido de vida Y yo quisiera decirles en esta tarde hermanos Si hay algo sagrado En nosotros Es el sentido de vida Porque una vida sin sentido No es vida Y quien da el sentido de vida Dios Y quien cuida del sentido de vida Cada uno Que lo concede Dios Por supuesto Pero que lo cuidas tú Y nadie por ti Puedes tener el mejor terapeuta Y tú eres el único responsable De tu sentido de vida Puedes tener el mejor psicólogo La mejor psiquiatra Y tú eres el responsable De tu sentido de vida Puedes tener el mejor asesor espiritual Y tú eres el único responsable De tu sentido de vida No es endosable No es transferible El único responsable De tu sentido de vida Eres tú El único Por eso hay que cuidarlo muchachos Cuiden el sentido de vida Porque cuando una persona Comienza a decir Le perdí el sentido a la vida Está a un paso De tomar una pésima Una perversa decisión Hay un libro De su autor Víctor Frank Yo creo que ese libro Lo leímos en el colegio Muchos de nosotros El hombre En busca De sentido Y Víctor Frank Cuenta Que estuvo Con mil quinientos hombres En un campo De concentración Y ustedes saben Por lo que hemos visto En las películas Y por lo que conocemos De la historia Lo que sucedía En esos campos De concentración Empezando Que a todos Los rapaban Y les ponían La misma vestimenta Una pijama de rayas Para borrarles La identidad Y siguiendo Por las torturas Los desprecios El hambre Y tantos otros Desmanes Que suceden O sucedían En los campos De concentración Y Víctor Frank En medio De esa adversidad Comenzó a trabajar Su sentido De vida Entonces Buscaba estar Ratos A solas Para recordar Los momentos Lindos De su pasado Y eso Lo animaba A no perder Su sentido De vida Y no sólo La memoria Que le permitía Recordar Los mejores Momentos Del pasado Sino que además Usó la herramienta Del humor La herramienta Del humor Para que en medio De esa adversidad Penosa Fuera capaz De sostener Su razón De vivir Su sentido Profundo De existir Y nosotros Hermanos Estamos llamados A cultivar A valorar A proteger A cuidar Nuestro sentido De vida Que nadie Tenga que decir Le perdí El sentido A mi vida Que por el contrario Todos los días Tengamos mayores Razones Para vivir Y no porque Estemos viviendo Nuestra primavera Existencial Independiente De que estemos Viviendo Un invierno Existencial Le podamos Encontrar Sentido A la vida Yo elegí Siete puntos Para hablar De cómo cultivar Cómo cuidar Cómo valorar El sentido De vida Y el primero De ellos Hermanos La mejor manera De conservar El sentido De vida Es Dando Vida ¿Qué dije? Dando vida Dando vida Dedíquese A dar vida Y la palabra Del Señor Enseña Si el grano De trigo Al caer En la tierra No muere Seguirá siendo Eternamente Un grano De trigo Una semilla Pero si muere Si permite Ser sepultado En la oscuridad Y en la humedad De la tierra Germina Y da vida Nueva Da un fruto Bellísimo Y dedicarse A dar vida Significa Saber exponerse Saber entregarse Saberse dar Dadores de vida Crean hermanos Que una persona Que esté dando vida Nunca le va a perder El sentido El sentido A la vida Nunca Una persona Que esté dando Consejos Una persona Que esté dando Consuelo Una persona Que esté dando Tiempo Una persona Que esté dando Instrucción Una persona Que esté enseñando Una persona Que se esté Ocupando De los demás Nunca Le perderá Le perderá El sentido A la vida Segundo Para cultivar El sentido De vida Convertirnos En fuente De felicidad Todos Y yo quiero Que resignifiquemos El tema De la felicidad Mucho Hemos predicado Sobre ese tema Y creo que Hay muchos Expertos En el tema De la felicidad Y nos invitan A muchas partes A que hablemos De la felicidad O a que demos Conferencias Acerca de la felicidad Pero muchas veces Nos hemos equivocado Al hablar De la felicidad Porque le decimos A la gente Que busque Por encima De cualquier cosa Ser feliz Y yo no les voy A decir eso hoy No les voy A decir eso hoy Les voy a decir Que para que Conserven Protejan Cultiven Valoren El sentido De la vida Conviértanse En fuente De felicidad Es distinto Una cosa Es que yo le diga Sea feliz Y otra cosa Es que yo le diga Conviértase En fuente De felicidad Y porque es tan importante Para conservar El sentido De vida Convertirse En fuente De felicidad Alguna vez Con mis alumnas Del colegio Estábamos en un lugar Que nos prestaron Para un retiro espiritual Y ese lugar Pues Lo conducían Unas religiosas A una de las charlas Invitamos A una de las religiosas Y le preguntamos Que era para ella La felicidad Y respondió Con una sabiduría Tremenda Para mí ser feliz Es hacer felices A otros Y eso Es convertirse En fuente En fuente En fuente de felicidad Hermanos La mejor manera De ser feliz Es haciendo felices A otros Y cuando usted Se convierte En fuente De felicidad Conserva Su sentido De vida Alabado sea El Señor Tercero Conservar El sentido De vida Conciencia Que es lo que Hoy menos Tenemos Y por eso Corcoviamos Perdónenme Esa expresión Pero Corcoviamos Y uno de personas Muy aburridas Y uno de personas Malviviendo O sobreviviendo Muchas Yo les pido El favor En el nombre Del Dios De quien predico Cuidado con una vida Aburrida Y no se acostumbre A una vida Aburrida No Una vida Aburrida Donde no hay Disfrute Donde no hay Pasión Donde no hay Ganas Donde nos da Lo mismo 8 que 80 Cuidado 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 Con una vida Aburrida Y saben Por qué La vida A veces Se vuelve Tan tediosa Y tan rutinaria Porque nos pusieron A todos A correr Y puesto Que nos pusieron A todos A correr No somos Conscientes Del olor No somos Conscientes Del sabor No somos Conscientes Del color No somos Conscientes De la forma No somos Conscientes Del rostro No somos Conscientes Del encuentro No somos Conscientes Del momento No somos Conscientes Del lugar Y nos Volvemos Autómatas Rutinarios Caemos en la Inercia De la vida Y una persona Que caiga En la rutina Fácilmente Le pierde El sentido A que Entonces Para cultivar El sentido De vida Bueno Un momento Voy a Ralentizar Fenómeno físico Que significa Desacelerar Voy a ralentizar Y voy a estar Atento A todo Al olor Al color Al sabor A las formas A los momentos A los rostros A los lugares A los encuentros A todo lo que va sucediendo Entre más conectados Conscientemente Con la realidad Mayor sentido de vida Hoy se habla muchísimo De atención plena No sé Atención plena En la vida espiritual Y en la vida empresarial Ustedes hablan mucho De eso De atención plena Y atención plena Es eso Conciencia De lo que estoy viviendo En el instante vital Una persona Que tenga su conciencia Conectada Con la realidad Difícilmente Le pierde El sentido A la vida Llevamos Tres Vamos para la cuatro Para cultivar El sentido De la vida Haga El bien Todo El tiempo ¿Qué dije? Haga El bien Todo Bien Claro Haga el bien Todo el tiempo Nadie Con sus cinco Sentidos Bien puestos Se arrepiente De haber vivido Haciendo El bien Nadie Y hacer el bien Le da sentido A la vida Pedro ¿Por qué? Porque Dios Porque Dios Creó tu corazón Exigente Diligente Inteligente Y exquisito Por eso Lo contrario Una persona Que se haya dedicado Toda la vida A hacer el mal Al final Sentirá Náuseas Asco De sí misma Con ganas Con ganas De no vivir Y por eso Si tú te dedicas A hacer el bien Imposible Que le pierdas El sentido A la vida Entre más bien Hagas Más contento Te vas a sentir Con el misterio De la vida Y llevamos cuatro Vamos para la quinta Y lo va a tomar De la segunda lectura De la carta A los hebreos Que fue el texto De hoy Cristo En los días De su vida Mortal A gritos Y con lágrimas Presentó Oraciones Y súplicas Al que podía Salvarlo De la muerte Cristo En los últimos Días De su vida Mortal Presentó Con oraciones Y súplicas Y lágrimas Aquel Que lo podía Salvar De la muerte Hagamos Esta consideración Cómo pudo Haber sido La víspera De la crucifixión De Jesús Cómo pudo Haber sido Ese día Y se lo voy A recapitular De sufrimiento Emocional De decepción Y tristeza En tristeza La primera Le dijo A Pedro A Santiago Y a Juan Acompáñenme Eran los íntimos Las llaves El círculo Primario De Jesús Acompáñenme En la oración Y cuando regresó Los encontró ¿Qué? ¿Qué? Y yo Los necesitaba Despiertos Para que me Acompañaran En este momento Dramático De mi vida Y que me Se solidarizaran Con lo que yo Estaba viviendo Y me ayudaran A orar Y me devolví A ver Qué estaba pasando Con ustedes Y ustedes Estaban Dormidos Y después de eso El arresto Y el beso De uno Que fue siempre Su amigo Y después de eso Todos los discípulos Huyeron Y después de eso Pedro lo negó Ese es el drama El drama De la vida De Jesús Un día antes De morir En una cruz Y sin embargo Se conservaba Emocionalmente Intacto Se los he ido Leyendo en el libro Que hemos ido Siguiendo Durante estos días De cuaresma Y saben Por qué se conservaba Intacto Porque tenía Quien clamar Y tenía Quien gritarle Es decir Jesús tenía A quien ponerle La queja De lo que le estaba Pasando Y ese a quien Le ponía la queja Se llama Como Dios Su bendito Padre Por eso No perdió El sentido De su vida Convénzanse De esto Que mientras Usted tenga Quien ponele La queja Por más difícil Que sea su situación Usted no le pierde El sentido A la vida Por eso Yo no sé Cómo hacen los ateos Cuando se les muere La mamá Yo no sé Cómo hacen los ateos Cuando se les muere Un hijo Yo no sé Cómo hacen los ateos Cuando se separan Yo no sé Cómo hacen los ateos Cuando tienen Un revés económico Yo no sé Cómo hacen los ateos Cuando la vida No les sonríe Yo no sé Cómo hacen Pero sí sé Cómo hacemos Los cristianos No le perdemos El sentido A la vida Porque tenemos A quien Clamar A quien Gritarle Ahora sí Un aplauso Para Jesús Y llevamos Cinco Cinco Cosas Para conservar El sentido De vida No me vuelva A decir Que usted Le perdió El sentido A la vida Yo le voy A tomar Una foto A todos Ustedes Y lo voy A señalar Y el día Que usted Se me acerque A decirme Que le perdió El sentido A la vida Si está En la foto Lo cojo El pelo Ahora les tomo La foto A todos Ustedes Porque Que nos está Dando el Señor En esta tarde Nos está dando Unos elementos Importantísimos Para conservar El sentido De vida Que es de las Cosas más Delicadas Y de las Cosas más Importantes Que tenemos Que cultivar Y proteger Una sexta Razón Servicio Sentido De vida Servicio Y Jesús Lo dice En el evangelio De este Domingo El que Quiera Servirme Que me Siga Y donde Este yo Allí También Estará Mi servidor A quien Me sirva Lo honrará Mi padre Servicio Una persona Que se acuesta Al terminar El día Fundida De haber Servido No tiene Tiempo Para aburrirse Tiene Tiempo Por eso Yo les aconsejo No trabajen Sirvan Mañana usted Levántese Vaya a la oficina Vaya al taller Vaya a la tienda Abra el negocio Pero métase En la cabeza Que usted no va a trabajar Sino que usted va Y mientras usted Tenga claro Que lo que está Haciendo Es sirviendo Al final de día Ni siquiera Se va a quejar Del cansancio Sino que va A agradecer Todo lo que hizo Y va a estar Completamente Satisfecho De haber hecho La tarea Crean Que una persona Que se acuesta Al final del día Cansada De haber Servido No tiene Tiempo Para aburrirse No tiene Tiempo Y si no tiene Tiempo Para aburrirse Menos Para perderle El sentido A la vida Que le decimos A una persona Cuando está pasando Por una depresión Que se consiga Una fundación Y que comience A servir Voluntariamente En ella Porque seguramente Eso La va a sacar De su depresión Y es cierto Porque si uno Se queda en la casa Cariciando su tristeza Esa tristeza Todos los días Se le va poniendo Más grande Pero si usted Es capaz De dejar De acariciar Su tristeza E irse A acariciar La tristeza De los demás Acuérdese Que uno Se sana Sanando A otros Uno Se sana Sanando A otros La mejor manera De sanarse Es sanando A otros Y saben Por qué Porque cuando uno Sale al ruedo A servirle a los demás Se da cuenta Que el problema De uno No es nada Para los problemas Tan grandes Que tiene la gente Y cuando uno Se da cuenta Que el problema De uno Es nada En comparación A los problemas Que tiene la gente Uno comienza A sanarse Se descentraliza Se descentraliza Porque lo que necesitamos Es eso Descentralizarnos De estar Contemplando Nuestros Pequeños Problemas Y la mejor manera De descentralizarse Y no dedicarse A contemplar Los pequeños problemas Es saliendo Es saliendo A ayudarle A los demás Es saliendo A servir A los demás Un gran servidor No tiene manera De perderle El sentido A la vida No tiene manera Un servidor Convencido Una persona Que todo el día Está sirviendo No tiene manera De perderle El sentido A la vida Y termino Esta reflexión Punto 7 Jesús termina El evangelio De hoy Diciendo Esta voz No ha venido Por mí Sino por ustedes Ahora va a ser Juzgado el mundo Ahora el príncipe De este mundo Va a ser echado Fuera ¿Quién es el príncipe De este mundo? Me voy a decir Que es Jesús Porque lo sacó El pelo ¿Quién es el príncipe De este mundo? Eso que llamamos Diablo Satanás Demonio Pero que yo Hoy le voy a dar Otro nombre ¿Saben cuál es El príncipe De este mundo? Que es especialista En quitarle El sentido de vida A las personas El egoísmo El egoísmo Es especialista El egoísmo Es especialista En quitarle El sentido de vida A una persona Y perdónenme Los muchachos Y no voy a generalizar Pero muchos jóvenes Están tan preocupados De ellos mismos Y a la vez Están aburridos Es muy raro No piensan Sino en ellos Y sin embargo Completamente Aburridos Y uno dice Si este solo Piensa en él Porque además Se cree Que es el ombligo Del universo Y el centro Del planeta ¿Por qué vive ¿Por qué vive Tan aburrido? ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta Tanto hacerle un favor A los de la casa? ¿Por qué? Porque solo piensa En su tatuaje En su piercing En su peinado En su pestaña En su cuerpo En su gimnasio En su ropa En su blue jean Roto ¿Por qué? Si solo está Pensando en eso Vive tan aburrido ¿Saben por qué? Porque cuando uno Es un completo egoísta La vida no tiene sentido Y la mejor manera De lograr El sentido de vida Es saliendo de sí mismo A él la honra Y la gloria Por los siglos De los siglos Aplausos